Música Señor, usted habría sido nombrado hoy como un sicario, puede ser? Un sicario, si. Me nombraron a mi y me allanaron el lunes a las tardes a las 6, me recuerdo de la tarde. Me allanaron y me asustaron todo, mi familia vino a buscar, dice que yo tengo las armas, de todo, me dijo de todo. Lo acusan a usted de haber... Lo acusan a mí, que yo sé que somos nosotros que hacemos matar a la gente, yo no tengo ningún trámite del terreno, nunca hablé de nada, me acusaron a mí, yo no tengo nada que ver. ¿Y por qué cree que lo acusan a usted? Hasta ahora no lo puedo entender, porque nunca estuvo en excusa con nadie, con mi vecino, todos, acá me conocen todos. Perfecto, y usted fue llevado a la comisaría, quedó imputado, quedó detenido, ¿cuál es su situación? Acá cuando me llegó la policía, me allanaron la casa, después buscaron todas las cosas en mi casa, no encontró nada, nos llevó nuestros teléfonos, son 5 teléfonos que llevó, a la fiscal me dijo, y bueno, eso es lo que llevaron, todo. Caballero, usted también, ¿su casa fue allanada? No, no, me llamaron ahí a la, ¿cómo se llama?, en el portón y me pidieron los datos. ¿Usted también fue nombrado como sicario? Ah, sí, también me nombraron y no sé de qué, ni no sé. ¿Usted tuvo algún inconveniente con esta gente, Martínez, con familiares fallecidos? No, nada que ver, yo nunca, ni me, no, no, nada más. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿No hay ninguna relación, nada, con el terreno tampoco? No, nada. ¿Y por qué cree que lo culpan a ustedes o por qué creen que llegan a ustedes dos? Y eso es lo que queremos saber, nosotros no somos nada de eso, así que no entendemos por qué. Nosotros no entendemos por qué nos acusaron, porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros nunca buscamos lío a nadie acá. Entonces, queremos saber por qué nos acusaron, por qué nos pasaron esto. Vino a asustar toda mi familia, no he encontrado nada para decir que iba a encontrar algo. ¿Y los teléfonos por qué se los llevan? Dice que para, para, el fiscal le pidió para revisar todo. ¿Algo más que quiera decir, caballero, usted? Yo eso es lo que quiero decir, que queremos saber por qué nos acusaron, eso es lo que queremos aclarar. Y eso es lo que quiero saber, y por qué nos llevaron los teléfonos, porque nosotros somos inocentes. Sinceramente, no molestamos a nadie, eso es lo que quería aclarar. Señor, usted... Sí, exactamente, y todos nos conocen acá, que somos todos laburantes, somos todos, todos, tenemos familia, y no puede ser que hagan esto sin saber nada, no, nada, nosotros no estamos nada en esto.